Aquí está Constanza Rosa, la primer campeona de la categoría C en el 2012 Puntualmente el abierto de Chenay, que hoy con un 6-4 y 6-0 le gana a Fanny Canales Ellas ni enteradas que juegan la final, pero bueno, aquí finalista no solamente y campeona ¿Cómo estuvo Connie este partido de hoy, este primer título del año? El partido estuvo súper entretenido, Fanny una genia, porque la verdad que la pasamos muy bien No tuvimos un problema con ninguna pelotita, nada, las dos le pusimos mucho Las dos corrimos mucho, bueno, las dos no damos más, ninguna de las dos estábamos para más Para un tercero creo que no se podía, no llegábamos Lo acabo de decir y vos me dijiste, uy, no sabía que entrar a la final Si lo hubiera sabido, hubiera condicionado un poco la forma en que lo jugaste Porque se notó que jugaste muy suelta, tranquila, y hasta con variantes O sea que a veces este era el partido que más necesitaba de esto, ¿no? De jugar corto, largo, fuerte No, yo creo que jugué así porque estaba jugando contra Fanny la estaba pasando bien No me importaba si era primera ronda, segunda, tercera No miro el drop, no miro nada, así que no sabía que era hoy Pero no, era por mi compañera la que estaba jugando en otra cosa La pasé muy bien Estuve entrenando con distintos tipos de jugadoras Ese mes, digamos, porque empecé a jugar de nuevo Y bueno, estuve jugando con Cecilia, Nona Nona de Bianco, con Galleta Fui jugando con distintos tipos de jugadoras ¿Y el jugador? ¿El que te entrena principalmente? Y Marcelo, bueno, también me sacó a jugar un par de veces Pero un ratito, un par de veces ¿Aporta lo suyo? Aporta, aporta porque él va, me llega, me hace sacar Me da la estrategia de juego Así que, no, todos, todos tienen que ver Bueno, Connie, felicitaciones por la gran victoria Por el primer título de la temporada Y bueno, ¿a quién le vas a dedicar el torneo? Se lo dedico a todos los que anoche me dejaban suerte Y se me reían porque hoy tenía que venir a jugar al mediodía Porque anoche estamos allá cenando todos, tomando vinito Y se me reían cuando yo contaba que tenía que venir a jugar hoy Pero bueno, todos daban su estrategia Todos los que daban me decían algo distinto para que haga hoy Así que, bárbaro Muy bien Y Marcelo, que me acompañó hoy Y estuvo ahí, se acercaba, me va implicando cómo jugarle Se vio sorprendido más de una vez, quiero decir, ¿eh? Porque dijo, ¿eh? Mirá Está recontente Hiciste varias cosas de RIFO, TOC, ahí en la red Cosas que son de él Son marcas registradas de RIFO Marta Registrade, pero también le toca agradecer a Gustavo Que me tiene mucha, mucha, mucha paciente Ahí va, ahí va entonces Es un genio, Gustavo, la verdad que es bárbaro Para él, entonces, para todos los que estuvieron ayer Para quienes te acompañan siempre Felicitaciones de nuevo y a seguir ganando, Connie Muchas gracias